Es un libro que salió publicado recientemente por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es un libro que lo editaron Pablo Dalle, que es director del proyecto PISA COVID que se dirigió y que se llevó adelante tanto en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego como con otros 12 nodos más. Y fue dirigido desde el Instituto Gino Germanis de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en este libro lo que se hizo fue un compendio y un análisis de la información en términos descriptivos de la evolución del empleo, tanto en el periodo prepandemia, es decir, previo al año 2020, y durante el desarrollo de la primera parte de la pandemia en el año 2020. Para ello se nutrió de dos fuentes principales de información, por un lado la encuesta permanente de hogares y por el otro el sistema integrado de previsión que lo lleva adelante a través de las estadísticas el Ministerio de Trabajo. Con esas dos informaciones lo que hicimos fue realizar un análisis de distintos indicadores sobre el mercado de trabajo y sobre las distintas ramas de actividad en el mercado de trabajo, específicamente con otros tres compañeros, dos de la Universidad Nacional de Río Negro y con tres compañeros de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, redactamos un capítulo del libro que es sobre la región Patagonia. En esa región lo que observamos, si bien es al igual que la dinámica a nivel nacional, son la evolución del mercado de trabajo, la evolución del empleo en un periodo previo al año 2015, un periodo que tiene una consolidación del 2015 al 2019 y el periodo específico del año de la pandemia, el año 2020, cómo se agravan o se modifican algunas de las estructuras. Cuéntanos un poco después de la investigación los resultados. Sí, lo primero que pudimos observar, bueno, es que estos tres periodos se consolidan de forma diferente, es decir, hay una curva creciente del mercado de trabajo en el periodo previo al año 2015, luego se comienzan algunas resquebras, algunos problemas en el mercado de trabajo, pérdida de empleo, especialmente en Tierra del Fuego durante el periodo de 2015-2019 y en el año 2020 esa evolución sigue, continúa algunos problemas, pero en Tierra del Fuego particularmente se empieza a ver una recuperación bastante rápida, justo por la reactivación industrial. Lo que sí tenemos como dato más destacado es que hay una redistribución negativa del ingreso, es decir, una pérdida del salario real bastante sustantiva en el periodo que arranca en el 2015 y continúa en una evolución hacia los primeros años de la pandemia.